Pues es algo que se va a venir presentando a raíz de la acumulación de las semillas, si no tienes contrato se están llenando las bodegas de productores del maíz y no hay salida, porque no tienen contrato y oblo que se tiene que colapsar, se va a llegar a colapsar no nada más el abasto de los furgones, sino la capacidad de almacenamiento de las bodegas, también eso se va a tener que colapsar, porque no hay salida.